Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares de las noticias más importantes de este día. Suspenden clases por lluvias. Candidatos presidenciales participan en ENADE 2018. 20 muertos en accidente de tránsito en Nueva York. Selección se prepara para recibir a Barbados. A continuación el detalle de estas noticias. La Comisión Nacional de Protección Civil se reunió este lunes con el presidente Salvador Sánchez Serén en Casa Presidencial para dar un informe de la afectación por lluvias que ha tenido El Salvador durante estos últimos cuatro días. Hasta el momento se reportan cuatro fallecidas, 14 lesionados por lluvia, 427 viviendas que han sido afectadas y unas 671 personas que se encuentran albergadas según cifras oficiales de la Dirección General de Protección Civil. Los departamentos más afectados por las inundaciones son Morazán, Usulután, San Miguel, Sonsonate y La Unión. Por otra parte, las clases fueron suspendidas en todo El Salvador por 48 horas, informó el gobierno. Hasta el lunes hay 20 centros educativos dañados, en 10 de ellos se tienen daños en el techo, en otros cuatro en los sanitarios y seis tienen filtraciones de agua en las paredes y están anegados. Con la suspensión de clases se busca evitar poner en riesgo a los estudiantes y frenar la propagación de enfermedades respiratorias agudas. Las autoridades informaron que se suspende la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES que se realizaría este 10 y 11 de octubre y será reprogramada para la próxima semana, los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente mes. La décimo octava edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE, se desarrolló este lunes con la participación de diferentes organizaciones privadas y no gubernamentales, donde el punto principal es la participación de los cuatro candidatos a la presidencia de la República. El evento contó también con la participación del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y las autoridades de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Los candidatos presidenciales aplaudieron que la empresa privada vea como prioridad la salud, la educación y el empleo para que la población salvadoreña y el país tenga un mejor desarrollo, ya que dijeron que esos mismos temas forman parte de sus programas de gobierno de cara a las elecciones 2019. Los ejes sobre el cual se desarrolló el ENADE 2018 son salud, educación, nutrición e infraestructura básica. Cuatro hermanas, familiares y amigos que iban rumbo a una celebración de cumpleaños dentro de una limusina, ocasionaron este domingo un fatal accidente de tránsito en Nueva York. El vehículo se pasó un semáforo en rojo y embistió una camioneta estacionada, causando la muerte de las 18 personas al interior del vehículo y otros dos peatones, informó la policía. La limusina Ford Excursion 2001, que transitaba en dirección al sureste en la Ruta 30, en Shorehide, a unos 270 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, a eso de las 2 de la tarde no se detuvo en la parada de la Ruta 30A, dijo el primer superintendente adjunto de la Policía Estatal, Christopher Fire, en conferencia de prensa. El accidente ha sido el más letal en casi una década en los Estados Unidos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el caso. La selección salvadoreña de fútbol comenzó este lunes la preparación de cara al partido contra Barbados en la segunda fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF. La lluvia no ha sido obstáculo para que los convocados por el técnico Carlos de los Cobos entrenen en la cancha sintética de la FestFood en la primera sesión de dos que están programadas para este lunes. Los legionarios ya se pusieron a las órdenes del profesor de los Cobos, son Roberto Domínguez junto a Andrés Flores, también el jugador del Santa Clara de Portugal, Dennis Pineda. Los demás seleccionados, Jaime Alas, Arturo Álvarez, Nelson Bonilla y Joaquín Rivas, llegarán en el transcurso de la semana. Entre los nuevos rostros de la selección mayor está el reservista del Águila, Brian Paz, quien fue incluido por de los Cobos en la nómina final. El partido se llevará a cabo el sábado 13 de octubre contra la selección de Barbados a las 8 de la noche en el Estadio Cuscatlán. Gracias por haberse informado con su noticiero LPG Multimedia.